Bueno chicos, estamos en el partido de Argentina vs Perú, los amigos de las Malvinas ¿Tú qué piensas de eso que dicen que se van a dejar y quieres que pierda? No sé ¿Tú crees que se dejaría perder Argentina nomás para eliminar al Chile y como son amiguchos? Puede ser Pero estaría fuerte, ¿no? O sea, yo no creo que... Este partido no está para que pierda Argentina Obviamente no está Messi, va a banquear, va a debutar Garnacho, creo En la Copa América, no sé si en la pasada creo que no jugó Así que nada chicos, están los himnos nacionales y vamos a desearle toda la suerte como siempre a la Argentina Y pues, venga el resumen Sigue muy limpia su ropa, quiero que se ensucie más Puede venir el primero a los 6 minutos, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Se entiende casi? Tiene esquina, ¿no? Sí, tiene esquina, sentí que se le iba al portero, ¿eh? Sí, ¿no? Sentí que no iba, que no, que no le iba a alcanzar Se complicó solo el portero, ¿eh? Qué buena comba llevaba Me parece que si le puse el exagio Tiene esquina No me parece... ¡GULL! La canté, la canté, la canté, la canté De modo, es mala, es mala mía Pero es tiro de esquina, la defendieron bien, es tiro de esquina, mala mía No la debo cantar Así que pensé que la... Era fuera del hogar igual No sé Era fuera del hogar, era fuera del hogar Pero bueno, yo la había cantado Que recién fue el que recuperó y el que limpió Que andan muy calientitos, ¿no? Sí, ¿no? Como que andan muy calientitos No que muy amigos, no que muy compadres Y andan tirándose con todo No andan diciendo que los memes Que nos amamos y nos besamos en la boca Que préstame tus aviones y yo te presto mis tanques Están muy pelioneros ahora, ¿eh? Están nadolando otra cosa Viene, viene, tiene Garnacho ¡Garnacho! Viene, viene, Garnacho Ah, pero se envió Sí, 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 pero me gusta Me gusta, me gusta cómo se mueve Garnacho No sé por qué me recuerdo un poco a Cristiano No sé, no sé Sin que se ofendan, ¿eh? Pero Garnacho tiene trazas cristianismísticas Me pego, bueno Cervadito ¡Oh, no! La segunda vez La tercera Qué raro porque también dice siempre que ABC Se metió una así, ahora sí ¿Por qué no brincó? No, le quedó muy atrás Le quedó muy atrás Ah, le quedó un poquito Frente a Bravo Acá contra Garese Centro, segundo Pensé que había mandado un recentro, ¿eh? Malísimo, malísimo Ah, tenía muy pocas Y para qué andan haciendo eso Muy bien, vale Pásasela Pásasela No lo vayas tú, tenía que ir Garnacho ¿No? No No Sí, dieron por el lugar Pero yo creo que debería haber dejado que Garnacho siguiera corriendo Sí No creo que no debió de ahí haber metido la... Ya no lo vi Pero para mí estaba fuera de igual Fíjate, si Garnacho seguía corriendo O sea, era, ¿viste? Era que corría Garnacho Pero Garnacho sí lo hubiera alcanzado Ahora fue en el lugar Sí, 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 era afuera Mira, esto va a ser la revanca, ¿eh? Centro ¡Ese Garnacho me gusta! ¡Eso! ¡Centro! ¡No! Sí me gusta No, no le sale Pero me gusta Garnacho quiere encarar Quiere bicicletear y todas las cosas Así tiene que ser Está bien, pero tiene que pasar la compañera Así tiene que ser De boca para el mundo, dice Yo creo que parió de llevarme toda la ruta, ¿eh? ¡Eh! No mufees Está para pegarle al primer poste, ¿eh? Ahí va, ahí va ¡Ahí va la burger! Te dije, sí, sabía que iba al primer poste ese tiro Se veía, se veía con toda la intención ahí ¡Qué balazo sacó paredes, eh! ¡Qué tremendo balazo! Muy buena La cazada también, ¿eh? Si hubiera tenido un poquito más de curva Un pelín más de curva Si entraba, ¿eh? ¡Uh! Cualquiera Pero el portero también Se ve que grandote, ¿eh? ¿Poquito más de curva? Estaba practicada Porque los chicos salieron así, ¿eh? Muy buena, muy buena Se supone que tienes que estar en simultáneo No pasa nada No pasa nada Mínimo que mete un gol a Perú para que Argentina se ponga a atacar Porque yo creo que estoy bien Si meten un gol se van a encerrar para atrás como nunca ¡Juan! ¡Horrible el tiro! ¡Uuuuh! ¡Horrible el tiro! ¡Horrible el tiro! ¡Horrible el tiro! y hace el segundo poste si, ya ves, te quiso pegar el segundo como hicieron las patadas al aire lo que salga es que el tipo también entendió no, vamos hacia atrás si es tuya quien la fallo, el octavo? no o Garnacho fue él, creo que fue él no, no no, Garnacho fue el que mandó el segundo poste no, Lo Celso creo Garnacho fue Celso, Celso, Celso y Garnacho fue el que la borró ¿Fue el Lo Celso? si, fue si, Lo Celso el portero se mamó con el tobillo hay que reconocer que ya te estás cayendo y sacas el pie de último recurso paradón, eh fue muy buena la atajada hizo la gran Iker Cajista andale en España en España mira, mira Messi Messi no hace nada y toda sonríe ahí está cambiá, 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 dale muy bien pase pero no queda fuera de lugar creo que fuera de lugar me parece que no 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 fue fuera de lugar o sea, bien jugada ya era hora de que metieran gol te dije que ibas a meter el gol a la atajada pero creo que era fuera de lugar creo que era fuera de lugar estoy caído un momento seguro ibas a meter el gol a la atajada vamos que repitan la jugada ahí va, ahí va si te metes con el toro a ver no no este lo alinea no hombre ¿no se puede gritarlo? sí, sí, ya con retraso pero sí me quedé a ver o sea, le van a pegar una cajeteada al tipo que se quedó sin cuidar la línea del fuera de lugar yo sabía que iba a meter gol a la atajada ahora tiene que meter gol el Díaz desde que metemos goles con él en el FIFA ya mete gol en la caba no creo puede que meta Perú porque ahora Perú puede estar más encendido o sea, ¿qué necesidad hay de encenderte cuando vas perdiendo cuando ya vas perdiendo cuando tuviste la oportunidad de un 0-0 ahí, métele toda la fibra pero eso es lo que le pone picante empiezas a meterle fibra cuando ya vas perdiendo eso es lo que pone picante digamos, si vos estás jugando un partido y te van ganando 2-0 todavía tenés un montón de tiempo vas a querer empatar yo siempre digo yo desde el primer tiempo que jugarlo como si ya fueras perdiendo 2-0 wow Juan, no llegué a hacer para donde se fue se mató solo, ¿no? sí la pelota atrapa de Reina centro de Reina reina listo, acepta el Divo se llevó a su propio compañero ¿otra vez? que a él le importa, dice el Divo siempre termina matándolo de los suyos es que el Divo, es que el Divo el Divo sale y no le importa quién está enfrente de ahí no importa si es de Argentina si es peruano es que está loco es la remanga ¿otra vez Divo, no? el centro más o menos a ver, a ver ahí sí se lo llevó se lo llevó a Lautaro le pegó el codo en la carocha le pegó en la con la rodilla y después con la con el codo sí está con el Garnacha el centro de Di María Argentina buscando el segundo vienen el centro por los bajos ¡oh! 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 ¡Fuer gol! ¡Fuer gol! ¡Fuer gol! es el gole ¿tú me vas a poner? ¡NOO! ¿Qué? ¡Térgamos! ¡Tómate ya! ¡Fuer gol! a ver, tengo que ver qué pasó en el lugar dice señalando Chelzo a ver dentro de Di María y lo que ha que la estorba el portero según el el jugador de argentina viste como estaba enfrente del del portero y el disparo entonces por eso bueno no empiecen no empiecen si no hubiera estado de argentina y enfrente del del portero hubiera sido un gol no hay muchas oportunidades el tiro de ahí bien ahí bien ahí por el boliviano mínimo y aunque el digo estirar un poco el cuerpo porque se le iba a estar todo el día acostado si estuvo fuerte fuerte potente vamos 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 pasale pasale pégale se le acabó el ángulo quieren pedir un penal está criticando porque es mexicano gorda criticando el lado hermano otra cosa para qué sube la mano ahí se ha cambiado después a la noche así metí al penadero quien lo irá a tirar a di maría seguramente no puede que le dejan a di maría las hacen de fútbol para hacer paredes sí ah porque es su cumpleaños claro claro el futbolista de la roma quiere el segundo argentina ah jugaba junto con Dybala entonces sí si y lo fallara no mames no me creo al menos que va a este lado el centro el centro va a este lado derecha 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 a mi derecha derecha no 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 o sea te dije a la derecha y lo falló estaba nervioso es que no es tirador de penales es que no es tirador de penales le dijeron tíralo porque es tu cumple hay que hacerte el paro el tipo quiso quiso asegurarla por eso me metí a ese balazo le mandó y la voló pero igual le fundió el arco le mandó un patador no si 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 pero eso es mira como le pateo mira eso lo hizo de nervioso el chico de la casa asustó viste la había colocado bien la había colocado bien la lastima que le pegó muy 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 al que palazo le diga fue palo argentino eeeh ni hablar se viene vi maria en cancha angelista va vi maria vi maria tira lo estaba garnacho uuuu ala mirá el elencio aaa porque juega en el chelsea si y esa descarga y esta peru y esa la aprovecha cualquier argentino volante que pisa en el aria teto serencista mas calixtel todo bueno todo bueno para asistencia a julian arbres todo bueno solo no para tener una chance y aca en son fernandes arrastró mico bonzales solo en son fernandes lo vio di maria se puso nervioso igual en son fernandes le dejó y pateo nomas no fuera a mexico porque se la mete al angulo da no pero como es peru es un amigo tia esa y bien 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 que bien la hizo para donde el peru siga 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 que bien la hizo que bien la hizo mas este vamos vun 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 que golazo que golazo estas viendo que el tipo no fallando ni una y los de peru a veces hacen su que golazo vun ahi la rcak el tipo de peru ve el peón a sacar no mas que dicen si un golazo pero me refiero que viene el tipo del tipo de perú sácala y empujó la otra defensa se quedó bien dormido del otro también un poco de fortuna que el balón es rebotó y se hizo hacia dónde hacia dónde quedaba lautaro dos veces no mames portero güey el mitadro de juez es que el kun si va el mundial puede ser puede ser no te la puedo creer Estos tipos traen Ay, mirá No El palo santo No Y la fortuna le sonrió Para que picara Para adentro Hoy no entra nada Para mí que tienen handicap Ya repito Bueno chicos Victoria de Argentina 2-0 Con dos golazos de Lautaro Ni modo Adiós Perú Malvinas no ayudó mucho Adiós Perú, adiós Chile Adiós Chile Es una lástima porque Perú Es compa dice Más que Chile Pero bueno Bueno, sí Más que Chile lejos Bueno chicos, nos despedimos Nos vemos en los cuartos de final Se podría hacer contra México O Ecuador Ojalá sea contra México Nomás por la diversión De verdad Nomás por pasarla bien Para divertirme Nada chicos No quedes acá nada Dejen un like, un comentario Ative la campanita Sígueme en todas las redes sociales Y ya me despido Chau chau Adiós Perú Adiós Perú